Él trabajaba haciéndose el que era amigo tuyo, que iba generando confianza de a poco. Pensemos además que para un chico de 11 años, que una persona de 20 años mayor, tener un amigo de 20 años mayor va a ser algo muy atractivo en general. Él se aprovechaba de eso e iba generando una confianza desde un lugar de amigo. Por ejemplo, yo los primeros cigarrillos que fumé en mi vida eran de él. Al principio se los empezamos a robar con dos amigos de ese momento y lo fumábamos en un escondite del colegio. Pero él se dio cuenta en un momento, al poco tiempo. Y al principio ensayó un reto muy breve, muy poco creíble. Y recuerdo que a los pocos días él me estaba convidando a mí. Entonces eso, además de generar una complicidad, también generaba que vos y él tuvieran un secreto. Lo que obviamente después le habilitaba a tener otros secretos un poco más graves con vos. Él lo hacía todo desde una óptica bastante sutil, entre comillas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Por lo menos, y siempre hablando solo de mi caso, porque desconozco los detalles de los otros. No había golpes, sujeciones, gritos, etc. Sino toda una forma bastante sutil en la que él hasta te pedía permiso. Y también eso es una de las cosas que hace que uno tarde una cantidad de tiempo en darse cuenta. Porque viene una persona que vos crees que es tu amigo y que pasa en tu colegio, donde se supone que además te tiene que estar cuidando. Gracias. Gracias.